Y le vamos a regalar... Vamos para hacer con gente, con ayer a... Sí, bueno, vamos a dedicar este tema a la gente de Rosario. Porque está visitando muy de continuo la gente de Rosario. Parece que no hay mujeres en la gente de Rosario. Ah, no, sí. Fuerte el aplauso para la gente de Rosario. Gracias. Gracias por acompañarme. No, en serio, va con onda. Va con onda y espero que no sea la primera vez, sino que sean varias veces las que nos visiten. Le vamos a dedicar entonces este tema que dice el rey y dice así de esta manera. Yo sabía que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar. A ver, ahora. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Oh, oh. Y así te vas a quedar. No, 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 no. No, 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 no. Y mis palabras salen. No tengo trono ni reglas, y nadie que me comprenda, pero sigo siguiendo. Una piedra en el camino, me enseño que mi destino era robar y llorar. ¡Abre un pie! 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 Madre Domingo por la frente, me sigo siéntate. ¡Esta! Bueno, con este tema no despedimos porque tenemos que llevarle una serenata también a una dama que nos está esperando, ¿no? A un caballero, ¿no? ¿Y yo qué sé? Para mi amigo Miguelito. Para mi vecino, que está acompañándolo también con su familia, me dice que otra tarde va a escuchar. Para Corjito Marquesinos. Y sus ramas. Bueno, este tema. Lo vamos a dedicar y nos queremos despedir bien arriba, así que le vamos a pedir las palmas. Para Corjito, que viene a acompañarme esta noche. ¿No, Marquitos? Ahora, palo, dejá el teléfono. Soy un hombre muy atraso, me gusta lo mejor. La mujer es como mi espalda, ni el dinero, ni el amor, con mi caballo, por las sierras yo me voy. Las estrellas y las flores, ella me dice dónde voy. Ay, 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 mi amor, hay mi molena en mi corazón. Ay, 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 mi amor, hay mi molena en mi corazón. Una cosa para la gente, la sangre pañunera. Para mí tiene falta arriba. Arriba. Ay, 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 ay. Ay, 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 mi amor, hay mi molena en mi corazón. Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor, ay, mi morena, en mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena, en mi corazón. Muchas gracias.